Madre mía, ¿dónde estamos? Mira, un escarabajo Un escarabajo con poco detalle Este sí tiene, un Mercedes, creo Pero el escarabajo está poco detallado, no pasa nada Bueno Y yo que pasa aquí, Kimeshu Y vamos a traeros un poquito de Demolish and Will Y bueno Pues acordáis que terminamos en teoría de grabar la serie, ¿no? Pero, pero es la casualidad que Han sacado el juego Sí, ha salido ya, no me he enterado No me he enterado Y claro, pues digo, venga, vale, vamos a mirar Como siempre los de Playway tardan un montón en mandarme las claves Bueno, excepto una vez Pues digo, nada, vamos a comprarlo Y luego me di cuenta y digo, hostia, no tengo el save Total, que haciendo unas triquiñuelas que siempre va bien Tenemos el save en la partida esta de El juego normal ya Ya no es la beta Y... Oh, sí Oh, sí Valle del Oro, podemos volar a donde estamos ahora mismo Ha llegado al aeropuerto Claro, porque ya estaba aquí Es lo que tiene Sí, claro, ya estoy aquí Pero el caso Dorfenberg A tope Hostia, un camión Vámonos Venga Nos vamos Ahora sí Dice que hay cuatro mundos diferentes Cuatro escenarios Así que este es el segundo El tercero Pues de momento, pues tú sabes Podemos saber el nombre Eso sí lo sabemos Pero nada más Qué guay, tío Pues muy bien Porque Tenía un poquito de ganitas de más Y de un poquito de ganitas de diferente ¡Uh! Madre mía Madre mía, ¿dónde estamos? Mira, un escarabajo Un escarabajo con poco Con poco detalle Este sí tiene Un Mercedes, creo Pero el escarabajo está poco detallado No pasa nada Bueno Nuestro objetivo ahora mismo es Obtenerá una mejor clasificación Por supuesto Y Para ello Tenemos que subir la empresa de D.A.C Y podremos ir a la filia de la empresa de Ambertown Muy bien Aquí tenemos un vehículo ¿Vale? Este coche Que está mucho mejor que el del Valle del Oro O bueno, a ver La ambientación es la misma Hostia, tenemos aquí un lugar de emergencia ¡No! ¿Dónde está mi coche? Aquí Camineta ¿Quién está por ahí? ¡No! ¡No! Es que, a ver A lo mejor también te digo Que no tengo Cosas para No tengo Claro No tengo utensilios Para la situación de emergencia Así que, en verdad Tengo Ah, mira Las herramientas sí las tengo Eso sí Mira eso, chaval Tenemos ahí Las 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 Dextos eólicas, tío No me acuerdo del nombre Y nada Vamos por la carretera Porque no podemos coger el vehículo Por lo que se ve Vamos andando A abrir nuestra filial En este escenario Vámonos Qué guay Y por aquí Muy bien ¿Qué nos esperará? No lo sabemos Lo que sé es que en el Valle del Oro Soy ahora mismo el amo Y Eso me tiene que ir dando dinero ¿No? ¿O qué? Supongo que sí Que me irá dando dinero Periódicamente Aunque Aunque me haya venido aquí Me irá dando dinero Periódicamente Digo yo Muy bien Dorfenberg Un buen nombre De Valle del Oro Dorfenberg Dorfenberg Pues ya estamos aquí Vamos a Hacernos aquí nuestra Nuestra base de operaciones ¿No? Debes establecer aquí tu oficina Para comenzar a trabajar 5.000 pavos Que no tengo Eso es un problema O no lo es Porque solo tendría que esperar Para obtener el dinero Posiblemente es lo que haga Es muy posible Porque Trabajos aquí No hay Y en el Valle del Oro Tengo Pero Ah mira Sí podría Vale Ya sé qué hacer Sí Voy al Valle del Oro Porque había unos trozos de chatarra Que me acuerdo perfectamente Dónde están Están aquí al lado del aeropuerto Vamos a ir Y están aquí al lado del aeropuerto Así que Vamos a llevarlos en un momento O sea Los voy a llevar fuera de cámara No os preocupéis ¿Vale? Para que no sea pesado Y con esto Ya sí que podremos Tener el dinerito Y Y continuar con lo nuestro ¿No? Es que como pagamos muchísimo 3.600 Creo que era Era una burrada Era Muy muy estúpido Lo que pagan Porque te dan Por un trabajo normal Diciendo Sí Un trabajo normal 2.000 Y por Por darle mazazos a esto Y llevártelo Te dan 3.600 ¿Sabes? Pues tío Me parece un poco una pasada Vamos a reventar esto Vámonos Que no se rompe tío Ah es que Eso era con la sierra Vale es verdad Me olvidó Pues nada Que ahora venimos ¿Vale? Ahora venimos Ya más o menos estamos ¿Eh? Hemos cogido Mediante algunas cosas Hemos cogido de hecho Cosas que no No deberíamos de poder Ahí hay un vehículo No sé si se podrá o no No Vale Pues vamos a descargar esto De momento Y Mmm Madre mía chaval Chaval Lo que nos han dado 5.500 pavos Por entregar dos tonterías Pues ahora sí Nos vamos Ya No Sí Fuera Vamos Vamos para allá Vamos Ahí Ahora sí Ahora sí Ya deberíamos de poder Hacer todas las cosas Así que bien Vamos a ver Vamos a ver Qué hacemos No sé si es una ciudad Siquiera De momento No he visto tampoco Muchas ciudades O sea He visto ahí Sí, vale Mi zona Pero mi zona Tampoco Pues No sé Esto parece Otro campo La verdad es que Está guapo El edificio Dentro Está guapo El edificio Del aeropuerto Ahora sí puedo ir A mi oficina Y por aquí Eso no hay No hay demasiado En este sitio Vamos a apagar Claro Habrá que comprarla Y vamos a Vamos a Nosotros la tarea ¿No? Yo creo que sí Podríamos Mandárselo a un nota Pero Esto lo podemos hacer En un momento ¿Sabes? Esto que hay que hacer Llevar los cajones A un punto Vaya Pues lo llevamos Hacia aquí Uno Aquí otro Lo hacemos En un momento El llevar Todas las cosas Y vamos a tener Nuestro edificio Perfecto Hay un montón De De mierda aquí ¿Eh? Tenemos que cortar Once refuerzos De metal Y El tema Cajitas Que Estamos ahora mismo Abortándolo Bastante rápido Pues yo creía Que iba a tardar Más en salir No sé La verdad De hecho En teoría Me he dado cuenta Y en teoría House Flipper Debería de salir pronto Y me he quedado En plan de Joder ¿Sabes? Ya tenemos Las cajitas ahí Y ahora A recortar esto Con Muy bien Hay multijugador Por cierto Haré alguna partida Supongo Algún día Ahora He intentado Meterme en una Pero Son todas Es que Ha salido Hace una hora De juego Y Todas las partidas Que hay Son Son privadas He intentado Crear una Pero Nadie Entraba Entonces Entonces Nada No tenemos Por qué cortar Todas Así que Ya estaríamos Perfecto Ya tenemos Aquí Nuestra Base De operaciones Para el pueblo Que es este Aeropuerto Ese Era muy Muy enorme Me está llamando Mi compañero Vamos a ver Qué quiere De acuerdo Estamos listos Aquí podéis conseguir Contratos Y comprar maquinaria Aquí también podéis ganar Dinero Reciclando coches viejos Y trenes En el mercado De la chatarra Y trenes Flipas Muy bien Pues Hay un montón De calles Y de cosas Pero no sé Me voy a sumar Por aquí A ver si Si veo algo For this No sé qué No O sea Es como Es como Un área Así de Tú sabes Un 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 pueblo Así Que no No es muy denso Me refiero O sea Que me estoy quedando Sin palabras Coño Parezco un mongolo Y mira esto Esto lo podemos Romper Todo de cafres A ver Romper las cosas Del parque Está tardeciendo Mira por aquí Si hay edificios Voy a cotillear Un poco Por cierto Mi vehículo ¿Dónde estaba? Ya que estamos Voy hacia él ¿No? Vamos hacia mi vehículo Dando una vuelta Por aquí Hay edificios A medio A construir Que posiblemente No serán para construir Serán para destruir No sé Por aquí Esto no sé De hecho Vamos a descubrirlo Hoy Hoy no hay que trabajar Mucho Hoy vamos a cobrar De los alquileres Que tenemos Y Vamos a ir Investigando Cositas Que nos encontramos ¿Esto qué es? Mercado Delijinito Vale Y esto Proveedor De ladrillo Aquí vende ladrillo Solo ladrillo Y ya está Y si vamos por aquí Encontramos Que encontramos Ahí hay un edificio grande En el fondo Pero vamos a ir A nuestro coche Y ahora Ahora vamos a dar una vuelta ¿No? Mejor ir al cochecito Vámonos Punto intermedio Anochece Del Del todo Casi No sé si hay una forma De hacer de día Es que creo que no Yo cuando se hace de noche En este juego Y no quiero jugar de noche Lo que hago es eso Simplemente esperar Vale Lo tengo ahí en segundo plano Y ya está Vamos a Descubrir la gasolinera Ya que estamos Muy bien A 750 metros Llegamos en un momentito Ah claro No me he fijado En verdad Si puedo hacer esto Claro Fallo mío Claro Fallo mío Fallo mío Fallo mío Si Tenemos ya aquí Nuestro cochecito Mira eso Nuestro cochecito Ahí bien Bien Cuco Vamos a ver Donde estaba Uy Vamos a entrar aquí Un momento A descubrir esta localización Parcela recreativa Dos Y vamos a investigar Donde estaba Nuestro coche Porque me pica la curiosidad Me pica la curiosidad Descubierto vieja Vieja fábrica Por aquí No debería de haber coches O algo por aquí Ey Por ahí Podría No tengo mucho dinero Podríamos hacerlo Podríamos Romper este coche Obtener un poquito De De dinero Yo creo que Podría ser Una buena manera De De obtener Dinerillo Fácil No sé si se puede Por aquí Algo Esto sí Esto vamos a darle Con la maza Vámonos A tope Quime Esto ya está Todo roto Vale Pues fijaos Lo que puedo hacer ¿Vale? Mirad Lo puedo cargar Así Toma De hecho Voy a intentar Cargar el El techo A ver si puedo Adiós No puedo Maldita sea Si le doy Muy muy fuerte A lo mejor A lo mejor Lo consigo Es que eso Es lo que he hecho Antes con el camión No No he podido Espera Espera Se había movido Ahí Se había movido Vamos a intentarlo Ahí está un poquito Sacado Yo creo que podemos Cuidado que me Encallo Cuidado que He encallado No Que no De qué No puede No puede ser Tío He encallado No No nada más Llega Pero Tampoco Ha sobrado Mucho Siempre Habito Del parking Vigilado Bueno Vamos a entregar Aquí No me jodas Joder No me queda otra Que entregar Las cosas Maldita sea Tío Eso es el karma Por intentar Romper el juego Madre mía Me están llegando Los ingresos Así que Tampoco me va a preocupar Mucho ahora Ya Me han llegado Un montón De ingresos Ahí Pim pam Pim pam Así que Nada ¿Qué vamos a hacer? Sí Ver dónde estaba Nuestro Nuestra camioneta Estaba por aquí Estaba aquí ¿En serio? En medio de la nada Estaba aquí En medio de la nada ¿Sí? Pequilla mineral de oro Ha generado mineral de oro 30% Vale, vale Ya iremos Supongo Y Por aquí ¿Qué voy a campo otra vez? ¿Qué pasa? Encontramos Ahí Hay algo Sí, aquí hay una carretera Adiós Adiós Vale Por aquí ¿Dónde estamos yendo? Por aquí no hay nada Aquí hay algo Supongo que es una Gasolinera Pero vamos a Mirarlo Que en verdad Hay una neblina En la distancia Para que no se vea O sea Para que el rendimiento No vaya muy mal Y a ver Se agradece Si te digo la verdad El juego va bien Va relativamente bien Así que Por ahí Un caminito Que va a algo Me podría haber metido Pero Pero me ha pillado Un poco de sorpresa A ver De todas formas Lo que os digo Vamos a mirar Un poquito Cositas Y Y lo terminaremos Dejando ¿Vale? Mira La maldita Gasolinera Por aquí Siempre que hay Algo por ahí Solo Y no la descubro Tío En serio Tengo que pisar esto Ahí Cuidado No se rompe Que basura Tío Lo de haber tenido Que dejar Toda la chatarra Esa Me da una rabia Que rabia Tío Zona de construcción Abandonada Vale ¿Qué más tenemos Por aquí? Pues tiene que haber Bastantes obras ¿No? En esta zona O Bueno a ver Tengo ya Bastante reputación Tengo la mitad De la reputación Que me hace falta Por aquí Aquí hay algo Aserradero Vale Tengo la mitad De la reputación Que me hace falta Así que Tampoco Estamos tan mal ¿Eh? Podemos tirar Por la derecha Tirar rectos Vamos a tirar Restos Y vamos a tirar Hacia aquí ¿Vale? Muy bien Creo que voy a explorar Aquellas dos interrogaciones Y puede que lo dejemos Por aquí Yo creo Yo creo que sí Lo dejaremos por aquí ¿Vale? Por aquí hay Vaya bajada Chaval No se ve No se ve Me gusta Me gusta mirar Cositas nuevas ¿Y aquí qué hay? No lo sé Me voy a meter Porque como hay una P P de puto Coño Ahí hay Vale Ya Ya nos pondremos a eso Cuando nos haga falta De momento tenemos dinero Eh A ver Dinero Sí Bueno Tenemos dinero Tampoco mucho Pero tenemos Para Si tenemos que comprar algo Algún material Tenemos Ahora Para comprar algún camión O alguna cosa así No tenemos Así que cuidado también Porque los trabajos Nos pedirán seguramente No lo he mirado Tanto rollo con el da una vuelta Y no he mirado los trabajos Que tenemos Ahora que tengo ya la filial Aquí No he mirado los trabajos Que tenemos que hacer aquí Punto de control alcanzado Vamos a ver por aquí Que Otra gasolinera Maldita sea Gasolinera Del demonio De los cojones Tío Descubierto gasolinera Lo que tú querías ¿Verdad? No No quería gasolinera Gracias Y aquí Uh Pienso con ladrillos Muy bien Y vamos a ver los trabajos Debería de haber ¿No? Algunos Sí Vale Bueno pues nos hacen falta Excavadoras Y tenazas de la excavadora Y aquí Excavadoras Y martillo neumático De la excavadora Bueno 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 Excavadoras Y martillo neumático Muy bien O sea Ah mira Aquí no No Claro Esto es el de guace Pues Amigos Necesitamos una excavadora ¿Vale? Básicamente Necesitamos una excavadora Que no sé cuánto vale No sé tampoco No sé si me han dicho Dónde está el Tienda de herramientas Proveedor de ladrillos Tienda de maquinaria Allí están las cositas ¿Podemos ir? ¿Estamos lejos? No No estamos lejos Para adelante Izquierda Derecha Ahora Vamos a verlo Y vemos los vehículos ¿No? Vamos ahí Vamos a ir para allá Tío Qué guay Qué guay Que lo hayan sacado Porque Recién terminé de grabarlo ¿Sabes? Recién terminé de grabarlo De hecho Creo que fueron Los últimos tres episodios Ayer No, antes de ayer Y digo Bueno Voy a ir sacándolo Un día Un día cada uno Pero resulta Sacan hoy El de este Y digo Hostia Pues necesito sacar Los vídeos que tengo hechos Hay que publicarlo Hostia Hostia Vaya Vaya maquinones No voy a comentar Que por aquí Excavadora Muy bien 9000 pavos No tengo Pero no te preocupes Ya conseguiremos dinero Excavadora pequeña O qué es esto Retroexcavadora Es verdad Porque tiene detrás ¿Y qué necesito La excavadora O la retroexcavadora? Yo creo que Debería de dar igual Si una es más grande Y otra es más pequeña Pero Yo creo que debería dar igual Y necesito la excavadora La excavadora Y la excavadora Vale Pues me parece Que necesito la excavadora Creo ¿Vale? Creo Una hormigonera Una Una de estos de bolas Qué guay Muy bien Muy muy bien Pues vale Nos tenemos que poner a ello Tenemos que conseguir dinerito También me gustaría El camión de transporte Por eso de Meter la chatarra Ahí dentro Y porque será útil Más adelante ¿Cuánto vale? No debería de valer mucho 8000 Vale ¿Quién decía Que no iba a valer mucho? Yo no Aquí para Invocar mi mierda En fin Vamos a dejarlo por aquí Señores Ya sabéis que el el favorito Ayuda un montón Que en arroba que me he hecho Me podéis comentar lo que queráis En twitter Y por supuesto Si os gusta mi contenido Suscribáis y dale a la campanita Ah Y por cierto También evidentemente Twitch Que me chiquiré ¿No? ¿No qué? Claro que sí Descubierto gasolinera Por si no había bastante Una más Una más Está bien Claro que sí Tú dame gasolinera Y ya está Por lo dicho señores Uy que me choco Señores Que nos vemos Y ya está